Personal de mantenimiento del Panteón de la Comunidad de Ocotlán en la ciudad de Tlaxcala realiza tareas de limpieza para que a partir del 28 de octubre decenas de familias visiten a sus difuntos. J. Ocotlán Mendieta explicó que desde hace algunos días inició con el retiro de maleza y basura que con el paso de los meses se acumula. Sacar toda la basura de todas las tumbas, dejar todo limpio, todo en orden. Barremos todo, lavamos los tanques, todo lo que es de mantenimiento del Panteón nosotros lo hacemos. Anteriormente se limpiaba pala, ahora ya con máquinas, y algunos sí quieren que se les quite el pasto. Entonces algunos ellos personalmente vienen y le quitan todo el pasto. Son cerca de 2.000 tumbas las que deben mantener limpias, por lo que J. Ocotlán invita a la ciudadanía a no tirar basura cuando visiten a sus seres queridos. Se les hace la invitación a la comunidad, porque la mayoría de tumbas que están acá son fuera de la comunidad, a que paguen su mantenimiento, para que esto siempre se conserve bien. No sea como en otros panteones, porque yo he ido a visitar otros panteones y la verdad sí están olvidados. Como dicen, aquí están nuestros seres queridos, y pues tenemos también que respetar su lugar donde están ya aquí sepultados. Durante la temporada de muertos, este cementerio llega a concentrar hasta tres camiones de basura y maleza. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.